¡Suscríbete al canal! ¿Qué hiciste? A ver cómo estaba oscuro ¿Qué le pasó a papá? Me asusté, ¿no? Me asustaste A ver A ver ¿Qué le pasó a papá? ¿Qué le pasó a papá? A ver ¿Qué le pasó a papá? Es un hombre ¿Qué le pasó a papá? Abrazo mamá, dale Damos una vuelta ¿A dónde? Así Damos vuelta ¿Quieres dar vueltas? No da vueltas, por aquí ¿Qué es eso? ¿Quieres dar vueltas, tío? ¿De qué color es? Yo estoy allá abajo ¿Quién? Es el de abajo Es el de abajo ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, tu lente es Tu lente... No, no importa No importa No importa No importa No importa o manzana, o plátano, ¿qué es plátano? ah, manzana ¿qué haces amor? voy a hacer su arena y manzana solo que me chequeé a los manzanas tío, está sacando tomate no, oye, venga, venga hay que sacar ese tomate ahí está la tijera ahí en la... ¿cuál? ¿este? ¿el rojito? acá el tío está sembrando sus tomatitos ¿qué le pasa? ¿te va cosas? ¡ajuda! no, 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 no... ¡ahhh! algo que te recomienda, ¿oje? sí, es así, ¿y es tuyo? Bichos Estudios bichos O avena con pe ¿Qué tal? Un mazana ¿Qué tal es muy bien? Un mazana joda Ah, pero ¿cómo se llama? Un mazana joda Un mazana joda Un mazana joda ¿Qué tal leyendo hijo? Oh Catálogo de Costco Muy bien Ay, no dobles hijo Un mazana joda Un mazana joda Un mazana joda Y Ya Ya Mucho Mucho ¿Pues ya te gusta? Sigue comiendo Es como que a ti te usas tu garita de ajonjolí O sea Mi garita de ajonjolí Sí pues Ese es un pan de ajonjolí Alguien quiere sacarle las pepitas de ajonjolí al pan No Pero se come hijo Eso es bien rico Que aparte alimenta bastante Sí, yo estaba comiendo Mira papá Ya Yo no voy a tocar Ah, solo vas a tocar No 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 Bueno Creo que Oficialmente me he perdido Sé que tengo que llegar para allá pero no sé si me puedo meter por acá Ya Acabo de dar cuenta que Voy a usar mi Google Maps Ya Y encontré el camino Así que Todo bien Siempre que salgo a trotar acá Siempre en viajes diferentes Siempre me pierdo No es la primera vez Así que Adrien Espero que cuando seas más grande No seas desubicado como tu padre No seas desubicado como tu padre No seas desubicado como tu madre 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 ¿Que vas a comer, nao? No 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 Ay Hijo, ¿qué estás haciendo? La ropa de mamá ¿La ropa de mamá? Ok Nadie le encontró su nuevo juguete Le ha fascinado Hijo, ¿ahora qué estás lavando? Ah, ¿mi ropa? Gracias, hijito ¿Y la ropa de mamá dónde está ahora? Ah, está secando Hola ¿Dónde está? ¿De dónde estamos yendo? Ah, el Costco ¿Qué pasó? Se le fue vestido más atrás y se llevó ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué haces? ¿Yo? A ver... ¿Qué otra posición sabes, Adri? No, ese no es más. ¿Cuál es la posición? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo haces yoga, Adri? ¿Cómo te enseñó Baje? ¿Y qué? No es más. No es más. Lo probaste, ya no es más. Todo lo que pueda. ¿Qué? 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 Sí, sí. Eso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. ¡Alewarna mamá! ¡Adren! ¡Alewarna mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Alewarna mamá! ¡Alewarna mamá! ¡Alewarna mamá! ¡Alewarna mamá! La serie de tareas está en proceso. No, pero ¿qué está cocinando tía? ¡Perduras! ¡Perenjenas! ¡Todo lo que fue yo me hiciera! ¡Se ve buenazo tía! ¡Todo, todo! ¡Todo lo que puede! ¡Alewarna mamá! 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 ¡Esto! ¡Como va! ¡Esto vende en en... oh... ¡Esto vende en en... hay... en! ¡Eso vende en en en...! ¡Alewarna mamá! ¡Alewarna mamá! ¡Eso, está los pecos del rango! ¡Se está los pecos con vino! ¿Eso es Rangfa ¿Es él? Es 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 de... Esos pecos web minerales ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué salga llorando? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, mejor no le doy! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y con ese te mueve! ¿Pero es un poco de la cara? Ahí te dije que la dame un poquito menos ¿Ya no le pudo? ¿Ya me gustó? A ver, enseñame, ¿qué es? No, no le gustó para nada a Adrien 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 seguro? oye, porque si no es con llave, hijo ¿A quién es si no es con llave? ¿A quién le estás cerrando la puerta? ¿Ese gato de quién es? ¡Tuyo! ¿Akira te regaló? Sí, te regaló Akira Seguro Seguro Ah, ya ¿A qué pasa? ¡Me dejen! A ver si ya está listo oficialmente ¡Me dejen! ¡Me dejen! ¡Me dejen! ¡Me dejen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.